Realmente es un disparate lo que están haciendo, aparte el presidente pide responsabilidad cuando él dejó hacer el funeral de Maradona y se salió a sacarse selfie con la gente, fue a despedir a Evo Morales y viene haciendo reuniones desde el principio de la cuarentena y nos viene a querer seguir fundiendo, me parece que es un disparate. ¿Cómo se está trabajando esta temporada desde el 4 de diciembre? Desde el 4 de diciembre arrancó el turismo primero interno de algunos lugares de la provincia de Río Negro, después ya con la apertura del turismo nacional, ¿cómo se está trabajando? Mirá, podemos decir que después de 9 meses de estar prácticamente cerrado, se está trabajando algo, pero estamos trabajando con los mismos precios que teníamos el año pasado y algunos hasta más bajos, habiendo tenido un montón de aumentos en la mercadería, un montón de impuestos nuevos y aumentos de impuestos y hoy realmente da justo como para decir, bueno, vamos tratando de pagar alguna deuda, pero no estamos en temporada. Con las restricciones horarias quedó mucha gente sin trabajo, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros no tomamos personal, nos estamos arreglando con el personal que tenemos, porque estamos haciendo turno cortado, cuando históricamente estábamos abiertos desde las 8 de la mañana a las 2 de la mañana. Y en esto, que según ha salido en algunos medios, no habría restricción horaria, se mantenían los horarios que tenemos hasta ahora, ¿esto facilitaría, ayudaría? Como bien decías, no es las temporadas anteriores, pero se va de poquito pagando las deudas. No, sí, sí, te digo, en caso de que se vuelva atrás hay muchos comerciantes, porque yo no soy empresario, el tipo que, como yo que tiene un restaurante, no tiene un local, no son empresarios, somos comerciantes que la estamos peleando y que trabajamos de 12 a 15 horas por día junto con nuestros empleados, o más, porque nuestros empleados trabajan 8, y si hay una restricción horaria, ya hemos decidido muchos en no respetar la restricción horaria y ir a lo que dice la Constitución Nacional en el artículo 14 con respecto a la libertad de trabajo y además a la libertad de que damos trabajo. Yo hoy tengo 7 empleados que están viviendo de lo que están cobrando.